El reconocimiento creo que es muy importante porque es un reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino que también al trabajo que uno ha desarrollado a nivel internacional. Y es muy importante porque los pares, en mi caso particular, que es en ciencia y tecnología y en química orgánica, es un gran reconocimiento, no solamente por la Fundación Conex, sino también por la sociedad a la cual uno pertenece, principalmente la Sociedad de Investigadores en Química Orgánica. Y este reconocimiento de los últimos 10 años, que en realidad uno no se lo espera, este reconocimiento, porque no es que los investigadores se postulan para este premio, entonces es una sorpresa muy linda que uno se entera cuando ya se da a conocer por parte del gran jurado el reconocimiento. ¿Y qué cuestiones o qué aspectos se tienen en cuenta en este reconocimiento? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se evalúan? Bueno, yo nunca formé parte del gran jurado. Supongo que es el prestigio nacional que uno tiene, tanto en formación de recursos humanos, en la actividad académica científica, en la producción. En la producción, cuando yo hablo de este tema, para nosotros los científicos, es muy importante las publicaciones de artículos, la obtención de subsidios a nivel nacional o a nivel internacional, y la trayectoria, el contacto, la colaboración con gente de nuestras instituciones, de otras instituciones argentinas y sobre todo de laboratorios también del extranjero. Y creo que también es muy importante la formación de recursos humanos en el lugar de trabajo. Recuerden, profesor, en el área de la química orgánica, ¿cuál es la línea de investigación que usted aborda, en la que ha estado trabajando durante todos estos años? Bueno, en realidad la química orgánica, para mi caso en particular, empieza aproximadamente en la década del 90, desde los estudios postdoctorales, perdón, de posgrado, los estudios postdoctorales, pero el reconocimiento viene principalmente por los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años, el grupo de investigación, del cual soy el director, se ha abocado muchísimo a desarrollar una terapia alternativa para el tratamiento de infecciones y que se basa principalmente en lo que se denomina la inactivación fotodinámica. Entonces, los principales proyectos, publicaciones, están orientados en ese tema en los últimos 10 años. Gracias. 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 Gracias.